Hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender como acelerar es decir, hacer más rápido nuestro teléfono de Android este método va a aplicar prácticamente para todos los teléfonos con sistema operativo de Android por ejemplo yo lo voy a hacer en un Samsung es el J7 Neo ustedes lo pueden intentar en un Alcatel en un Lanix, en un Sony en un Hawaii, etc. lo que vamos a hacer primero nos vamos a ir a configuración, ajustes esto puede cambiar, depende de la marca de cada teléfono en Samsung se llama ajustes como están ustedes aquí viendo, ajustes ahora vamos a bajar hasta la parte de abajo a donde dice acerca del teléfono aquí vamos a bajar y vamos a buscar una opción que se llama información de software aquí vamos a bajar y aquí en este caso vamos a activar primeramente el modo desarrollador ya que esta opción viene completamente oculta por ejemplo, hablando de Samsung el número de compilación se encuentra en esta opción vamos a oprimir varias veces el número de compilación toque rápidos y se va a activar el modo desarrollador cuando se active nos vamos a regresar nos vamos a regresar y aparecerá aquí esta opción que se llama opciones de desarrollador vamos a entrar y vamos a asegurarnos que efectivamente esté activada en la parte de arriba le vamos a dar a aceptar y vamos a bajar un poquito hacia abajo a las opciones que se llaman escala de animación de ventana ahí vamos a entrar y vamos a ponerle en desactivada bajamos en escala de animación de transacción que es esta opción vamos a ponerle en animación desactivada y por último escala de duración de animador vamos a seleccionar la animación desactivada que es la primera opción hecho esto seguimos bajando un poquito hacia abajo y donde dice forzar representación del GPU esta opción vamos a activarla bajamos un poquito y donde dice forzar MSAA4X vamos a activarla así y donde dice desactivar superpost punto HW vamos a activarla debe de quedar así gente he hecho esto vamos a salir de aquí presionando el botón de home y aquí vamos a reiniciar nuestro teléfono yo aquí ya no lo reinicio porque la grabación se perdería pero aquí solamente reinicien y todo listo gente una vez que vuelve a iniciar van a detectar que su teléfono ha quedado completamente rápido muy acelerado funcionando correctamente inclusive cuando ustedes miraban que no descargaba rápido o bien ciertas aplicaciones como que las desarrollaba muy lento al momento de abrirlas o ejecutarlas se van a dar cuenta que es muy fácil y que ha habido un cambio muy notorio en cuanto a la rapidez así mismo cuando ustedes quieran desactivar estas opciones simplemente vuelvan a entrar a opciones de desarrollador y simplemente desmarquen las opciones que hemos marcado las desactivan nuevamente y listo quedará su estado original pero cada cambio que hagan ya sea para activar o desactivar simplemente reinicien el teléfono para que surta a cambios el efecto o cambios que han hecho bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima